Vamos a ir a la palabra en esta semana. Y a la segunda carta de Timoteo, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Y como ya dije, la otra semana también comenzamos un nuevo trimestre. Empezamos en el primer domingo y, por supuesto, empezamos con una nueva palabra que entra a formar parte o que forma parte de la palabra anual que es esencia, ¿verdad? Y se encuentra ahí en ese capítulo 3, en el verso 16 y 17, que dice Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. El propósito, ¿verdad?, de la palabra de Dios es prepararnos, preparar a los hombres y a las mujeres para toda buena obra. Amén. Así que vamos a estar hablando en esta mañana, en esta palabra, en este trimestre nuevo que comenzamos, acerca de preparados. El trimestre se llama preparados. Y hoy estaremos hablando de preparados por la palabra. Así que, al comienzo, es bueno que recordamos al comienzo, una vez más, de este trimestre, como ya hicimos en el segundo, es recordar que estamos hablando del año de la esencia, de la palabra pastoral del año, es un año de esencia. Y queremos decir, con esencia, ser y actuar como Cristo fue y actuó mientras estuvo con nosotros, estuvo en esta tierra, ¿verdad? Y obviamente eso lo conseguimos a través de esforzarnos en, como dijimos al primero de año, en cuatro pilares fundamentales. Es que, como vimos en el primero, a través del pilar del arraigo, en el segundo que pasamos este trimestre del crecimiento, en este que comenzamos a través de la preparación, y en el último trimestre estaremos hablando de la expansión. Hoy vamos a comenzar este tercer trimestre que hablaremos acerca de la preparación, de la capacidad que adquirimos para servir fielmente al Señor. Y el texto que nos ocupa, el texto que hemos leído ahora es, establece, mejor dicho, la base, la base principal o única sobre la cual debemos nosotros desarrollar nuestra preparación como creyentes. ¿Por qué? Porque la Escritura es la base única sobre la cual nosotros debemos de desarrollar para ser creyentes, para adquirir las capacidades a las cuales el Señor nos llama. Pues porque la Biblia no es solamente un libro que habla de unos preceptos, de unos mandamientos, de unas leyes, sino que no es solamente eso, sino que son los principios de la ética, los principios éticos, morales y espirituales, mediante los cuales Dios se da a conocer a la humanidad, se da a conocer para que sepa la humanidad cómo es, y mediante los cuales Él también instruye a la humanidad, instruye a los hombres y mujeres para que podamos acercarnos a Cristo, para que podamos acercarnos a Él y ser salvos de esta perdida situación de la pecaminosidad en la cual el ser humano se halla. Nosotros como creyentes, en lo que respecta a nosotros, obviamente cuando ya hemos pasado por esa situación, cuando ya hemos pasado a formar parte de la vida de la Iglesia, formar parte de la Iglesia, el domingo pasado, algunos de los hermanos que hoy han tomado la Santa Cena, pues decidieron dar ese último paso, ese paso que confirma la decisión que un día hicieron de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el bautismo confirma, es esa decisión pública que ellos hicieron de que quieren seguir a Cristo y formar parte de la vida del Señor. Entonces, con respecto a nosotros los creyentes y ahora también ellos, obviamente necesitamos poder cumplir o poder arraigarnos, como ya vimos en el primer trimestre, crecer, seguir creciendo y prepararnos para finalmente ir a la última etapa, que es la etapa de la expansión o es la etapa del fruto. Como decíamos en esta mañana, siempre esa última etapa es la que apuntamos todos, es el objetivo por el cual el Señor nos llama, para que podamos dar fruto y fruto en abundancia y ese fruto es lo que hace que nos expandamos, tanto como personas, como iglesia. El objetivo principal de una iglesia es que pueda desarrollarse al punto de poder abrir otras obras o de parir otras iglesias. El objetivo del creyente es dar fruto y que pueda como oveja del Señor parir otras ovejas, alcanzar a más para la gloria del Señor. El objetivo de un líder, de un pastor, de un dirigente es que pueda parir otros líderes, otros dirigentes, otros pastores. Y eso es lo que hace que la iglesia, que la obra de Dios se expanda. Pero obviamente para eso necesitamos una preparación. Hemos visto que nos arraigamos, empezamos a crecer y después empezamos a prepararnos para llegar a esa última etapa. Y esta preparación de la cual comenzamos en este trimestre, la adquirimos si tenemos en cuenta dos cosas principales que en el día de hoy quiero compartir con vosotros. Y es tener una actitud correcta y un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Como se nos dice en la primera carta de Pedro 3.15 que dice que santifiquemos al Señor en nuestros corazones, dice y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro escribía a la iglesia en un momento de dificultad, en un momento de enfrentamiento, de sufrimiento y que esos tiempos no han cambiado demasiado. Desde que la iglesia nació ha tenido que batallar contra la oposición, ha tenido que batallar contra la incomprensión, contra la persecución, etc. Y en el tiempo que estamos viviendo seguimos más o menos en la misma circunstancia. Y vienen tiempos que posiblemente sean peores. De hecho, la Escritura así lo dice. Y nosotros tenemos que estar preparados para, por lo menos en el tiempo que estamos viviendo nosotros, que podamos defender, que podamos posicionarnos, defender aquello que creemos y que podamos prepararnos para que venga lo que venga, venga las dificultades, tengamos que enfrentar lo que enfrentemos, que sepamos estar y permanecer firmes. Y esto, obviamente, va a venir por medio de tener esa preparación. Ahora, esa preparación, como he dicho, viene primero por tener una actitud correcta. Dice el texto que hemos leído de primera de Pedro, estar siempre, no un día sí y otro no, sino que estemos siempre, a cada momento, en todo día que estemos siempre. Es decir, nunca podemos nosotros saber más de lo que estemos dispuestos a aprender. Es decir, el nivel de nuestro conocimiento viene determinado por el interés que nosotros, o por el deseo de querer saber, si no queremos, si no tenemos interés en saber, pues poco vamos a aprender, porque justamente el que podamos saber cosas, el que podamos aprender, viene de tener una actitud correcta de aprendizaje. Es lo primero que hay que tener en cuenta, es una actitud correcta y es imprescindible tener ganas de aprender, ¿no es cierto? Si no, no podríamos aprender. Y ese imperativo verbal que usa aquí la palabra de Dios de estar siempre, no es opcional, es un imperativo para que prestemos atención a eso. Y él nos anima a que esa actitud pueda ser, en primer lugar, una actitud activa. Encontramos en la palabra, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, y en el verso 22, encontramos un asunto que ocurrió con el rey Saúl y el profeta Samuel. Dios le mandó al rey Saúl un trabajo con respecto a los amalecitas. Él tenía que obedecer al Señor y cumplir con lo que el Señor le había mandado. Saúl no cumple, Saúl de alguna forma pasa por alto ciertas instrucciones, no presta la atención debida y Samuel tiene que recriminarle de parte del Señor. Y le dice, mira, Saúl, porque Saúl quiso justificarse. Cuando fue a decirle por qué no había obedecido al Señor, por qué no había hecho lo que tenía que hacer, Saúl se justificó y, bueno, mira, pero yo he estado aquí esperando, he hecho algunos sacrificios, mira que… Y Samuel le dice, mira, no, el obedecer, Saúl, es mejor que los sacrificios. Y le dice algo muy interesante que nos llama la atención y que es una aplicación perfecta en el día de hoy. Le dice, el prestar atención y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dándole a entender que si él hubiera prestado atención, hubiera hecho lo correcto. Dándole a entender que prestar atención es mejor que cualquier sacrificio, cualquier cosa que le podamos ofrecer a Dios, porque habla de un respeto, habla de una reverencia, habla de uno estar atento a lo que él nos va a decir. Y la Biblia nos habla y nos enseña de que prestemos atención, que estemos prestando atención en todo momento. Nos habla de tener una actitud activa y no pasiva. Saúl no tuvo esa actitud. ¿Qué es una actitud activa y qué es una actitud pasiva? Pues una actitud pasiva, creo que todos lo sabemos, es aquella que pasa de todo. No presta atención quizás a una instrucción que está recibiendo, como en el día de hoy o en varios cultos, ¿cómo sé yo que alguien tiene una actitud pasiva? Pues que está sentado y está como si nada, no alaba, no participa en la alabanza, en la palabra está medio dormido o está atendiendo el móvil o está pensando en las musarañas. Eso es una actitud pasiva. Nunca una persona que tiene una actitud pasiva va a recibir nada de parte de Dios, porque no está atento, no está atendiendo las cosas. Yo explicaba esta mañana que a los hombres nos pasa mucho este tipo de cosas, que a veces no prestamos atención suficiente a la mujer cuando nos habla, especialmente en este tiempo de Eurocopa. Los futboleros están viendo, o estamos viendo, me voy a meterme porque yo también soy futbolero, estamos viendo la televisión y la mujer, como siempre hacen, o estamos viendo el deporte o estamos viendo las noticias, vienen a decirnos cosas importantes y no nos enteramos, porque no estamos prestando atención, estamos prestando atención a ver si España mete un gol, a ver si Perú gana hoy, no sé a quién, ¿cuál le ganó ayer? ¿No ganó Perú? A Colombia, ¿le ganó a Colombia? ¿Le va a ganar, no? Ah, Colombia, bueno, no sé, yo quizás sí que, algunos lo sigo, otros no, pero seguramente, Cristina, si tú le hablas a John viendo Colombia, no te va, así que, pero aprovecha, aprovecha porque así podrás comprar y no se enterará. ¿Pero qué es eso? Es decir, son actitudes, ¿verdad?, que son pasivas, es decir, no estamos atendiendo y obviamente no podemos recibir lo que deberíamos de recibir. Y la palabra nos habla que tengamos esa actitud activa, que prestemos atención a lo que el Señor nos quiere decir. El propio Señor Jesucristo repetía esto a su discípulo. Él cuando decía, de cierto, de cierto, os digo, era una forma de prestar atención a lo que os voy a decir. Siempre Dios tiene algo que decirnos. Por eso siempre mi consejo es que estemos siempre en una actitud activa, en una actitud de atención, que es lo que Dios tiene que decirnos. Mis hermanos, el Señor puede coger el momento más que menos nosotros pensemos para querer decirnos algo y es bueno que tengamos nosotros esa actitud. Siempre la Biblia nos llama a que tengamos esa actitud activa porque es una actitud correcta y además de tener una actitud activa que sea una actitud también receptiva. Dice el libro de Proverbios lo siguiente, en el capítulo 8 y en el verso 33, dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menos precedentes, es decir, atended el consejo. Prestad atención al consejo. La Biblia nos advierte de lo perjudicial que es la soberbia. ¿Sabe por qué? Porque la soberbia es el mayor obstáculo a que podamos estar receptivos. Cuando una persona es soberbia está pasada de todo, pasada de vuelta, está de vuelta de todo. ¿No has visto personas así? ¿Seguro que sí? ¿Verdad? Hay personas y de hecho hay creyentes que se quedan en una mediana estatura o estancados espiritualmente porque ya todos lo saben, especialmente creyentes o líderes en potencia, como decíamos en esta mañana. Personas que quizás tuvieron, se convirtieron, empezaron a crecer en la iglesia, desarrollaron y de pronto tenían un potencial para servir a Cristo y de pronto empiezan a hacer un servicio, empiezan a trabajar quizás como mujer, empiezan a trabajar quizás como obrero, empiezan a trabajar quizás como cualquier otro ministerio y de pronto dice, ya lo sé, ¿para qué voy a...? Ya no pregunto nada. Es una actitud que no es buena, no es receptiva. Porque siempre, mis hermanos y hermanas, siempre tenemos algo que aprender. Siempre tengamos la edad que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos, qué es lo que comprendemos, qué es lo que el Señor nos está mostrando? Que una actitud correcta es aquella que está, tiene, es una actitud activa y receptiva para poder estar, recibir toda la ayuda para poder estar bien preparados. Y hermanos y hermanas, si tenemos esa actitud activa, esa actitud receptiva de no ser gente sabionda, de estar dispuesto a aprender de todo. Mira, hermano, es muy... yo me enfado mucho cuando alguien piensa que ya llegó y que ya no se le puede enseñar nada. Cuando una persona ocupe el lugar que ocupe, dice, ya lo sé, yo sé cómo va esto, ya... Es más, a veces hay personas que estás explicando una cosa, sí, 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 ah, vale, 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 y parece que como le moleste que les digas, pero después lo hace mal porque no está prestando atención ni tiene una actitud receptiva porque su orgullo le impide. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Eso es una actitud que no es correcta y el Señor nos dice que tengamos una actitud correcta. La segunda cosa que necesitamos para poder aprender bien es tener un conocimiento sólido, como aquí se nos dice, dice que estemos preparados para prestar defensa, preparados para prestar defensa. Un refrán muy sabio que ya todos conocemos, pero que mis padres, especialmente mi madre, nos repetía a nuestros hermanos, era que en respecto a estar preparados a estudiar y demás, decía que el saber no ocupa lugar, ¿verdad? No sé si sus padres le han dicho esto. Mi madre lo decía, me lo repetía una y otra vez, siempre. No lo repetía y además no lo repetía de una forma activa. ¿Sabes lo que le quiero decir, verdad? De una forma activa, bien fuese cualquier instrumento que hubiera cerca de ella. Ustedes saben que el instrumento que hay cerca de una madre, ¿cuál es? ¿Verdad? Pero mi madre, como era una jefa, una buena madre, una buena abuela, ¿sabes? Pues si era zapatillas, bien, pero si era cualquier otra cosa, pues eso que valía, ¿verdad? Si llegaba bien y si no llegaba, lo tiraba para que llegara. Pero es así. Entonces, ¿qué es lo que dice? El saber no ocupa lugar. Como creyentes, nosotros necesitamos el conocimiento sólido de la palabra de Dios. Como Pablo le aconseja a Timoteo, él, en esa segunda carta que hemos leído, en ese capítulo 3, versos 16 al 17, ese conocimiento lo adquirimos por medio del estudio de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios está inspirada por él mismo. Inspiró a hombres, les dijo a hombres y mujeres lo que tenían que escribir. Es decir, evidentemente, inspiración no anula la personalidad de las personas que escribieron la palabra, pero sí que era Dios mismo hablando. Y el estudio de esa palabra nos dice que es útil. Útil. ¿Para qué? Útil porque nos prepara para ser enseñados. Dice que es útil para enseñar. Nosotros necesitamos ser enseñados en la palabra, en todos los conocimientos, en las reglas, en los mandamientos, en los principios, como hemos dicho al principio, principios éticos, morales y espirituales de las Escrituras. Con el fin de estar bien capacitados y poder capacitar a otros. Porque de eso se trata, de que si nosotros estamos bien capacitados, estamos bien enseñados, podremos también transmitir esa capacidad y esa enseñanza también a otras personas. Ese es el objetivo. Y esta enseñanza no tiene que ver tanto con el conocimiento en sí, sino tiene que ver con aprender a ser personas. Tiene que ver con aprender a ser y no tanto a hacer o saber. ¿Me entienden lo que quiero decir? Tiene que ver con educación. Ustedes saben que una cosa es la educación y otra cosa es ser culto. Hay personas que tienen dos y tres carreras, pero son grandemente, altamente mal educados. No saben vivir, no tienen comportamiento. De hecho, cuando miramos ciertos programas de televisión, cuando miramos ciertos políticos, ciertas personas que hablan y que están muy preparados, realmente uno se da cuenta de que son personas muy mal educadas. Es decir, hablan muy groseramente, no tienen educación, no tienen humanidad. ¿Me estoy explicando? Yo recuerdo que antiguamente quizás no teníamos tanta posibilidad de estar preparados, de poder alcanzar metas universitarias, etcétera, pero sin embargo teníamos padres que nos enseñaban realmente lo que era la vida. Nos enseñaban a ser educados en muchos aspectos, en respetar a los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero con eso que la Biblia nos enseña a ser como era Jesús, nos enseña a tener el carácter de Jesús. Y si la Biblia nos enseña y nosotros adquirimos esa enseñanza, evidentemente nosotros vamos a poder transmitir esa enseñanza a aquellos a los cuales debemos de hablarle o transmitirles. ¿Me sigue? Por eso dice que la Biblia es útil para enseñar y necesitamos ser enseñados en la palabra porque transmitiremos lo que adquiramos en cuanto a experiencia, en cuanto a valores, en cuanto a amor, en cuanto a carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Dice también que la Escritura que es útil, ¿para qué? Para redarguir. Dice, para ser redarguidos. Nosotros somos los primeros que tenemos, necesitamos ser redarguidos. La palabra de Dios nos enfrenta muchas veces con nuestros argumentos. De hecho, la palabra de Dios enfrenta los argumentos de la gente, como enfrentó un día el nuestro, de argumentos en contra de Dios o excusas. Como creyentes muchas veces nos excusamos en cosas que no hacemos, que no agradan a Dios. Y ponemos excusas que cuando vamos a la palabra, esas excusas se vuelven contra nosotros porque la palabra hace volver eso contra nosotros. ¿Me entienden? Es decir, que nuestros propios argumentos, que de alguna forma tratan de justificar nuestras acciones, la Biblia les da la vuelta y los vuelve contra nosotros y nos redarguye. Nos dice, lo que estás diciendo aplica todo a ti, no es verdad. Y nosotros cuando somos redarguidos por la palabra, también nos capacita para poder redarguir. Por eso dice que estemos preparados para presentar defensa. Cuando alguien viene, cuando alguien levanta argumentos y trata de convencernos o trata de justificar su vida con ciertos argumentos en contra de Dios, nosotros cuando somos redarguidos y cuando tenemos esa capacidad, podemos también refutar esos argumentos y redarguir los argumentos de las personas, volviéndolos contra ellos, para que entiendan. ¿Me explico? Por eso es útil la palabra. Dice también que la palabra es útil para ser corregidos. Todo alumno que quiera saber mucho y quiera aprender bien, debe de estar dispuesto a ser corregido. Ser corregido es una cuestión que no nos gusta a la mayoría de los humanos, yo diría a ninguno, porque choca con nuestro orgullo. El que nos corrija no nos sienta bien, ¿verdad? Eso está innato en nuestra naturaleza. Dice la Biblia que corrijamos al niño, ¿verdad? En tanto que hay tiempo, pero cuando corregimos a nuestros hijos, a que ninguno dice, hay gracias por la corrección, ¿a que no? ¿Qué es lo que hacen? Ponerlo en morro y se van. Pero eso lo hacemos cuando somos niños y cuando somos mayores también. Nos molesta que nos corrijan y muchas veces necesitamos ser corregidos. Todos, hombres, mujeres, estemos en posición o no. Yo mismo, todos somos susceptibles de ser corregidos. Y es bueno que siempre tengamos a alguien que pueda corregirnos en ciertas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Y la palabra de Dios nos corrige. Cuando vamos a la palabra, dice que ella es, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada, toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que nos corrige constantemente. Cuando evidentemente nosotros tenemos esa disposición. Y nos dice, no, esto no es correcto. Esto sí, la palabra de Dios es ese espejo en el cual nos miramos y nos damos cuenta de que como cuando vamos a la feria donde están los espejos que nos malforman, ¿verdad? Igual. Nosotros, obviamente, vamos al espejo y nos vemos qué maravillas somos. ¿O no? Qué mentirosos. Dios mío, aquí pasa algo. Usted cuando va al espejo, ¿qué piensa de usted? ¿Que es feo o es guapo? ¿Feo o guapa? ¿A que sí? Claro que sí. Unos más, otros menos, pero, oye, pasa, ¿en verdad que sí? ¿O no? Solemos hacer eso. Y, más o menos, vemos siempre lo bueno, pero cuando vamos a la palabra de Dios realmente vemos lo malo. Es así. La Biblia nos habla porque Dios nos dice, no, no, esto es lo correcto. Y ella nos corrige. Cuando nosotros somos corregidos y adquirimos esa capacidad, entonces también podremos corregir lo deficiente de otras personas. Podemos corregir otras cosas. Por eso se dice que de los errores se aprende, ¿no es verdad? Pero se aprende cuando se quiere aprender. ¿Por qué hay gente que no aprende de los errores? Porque cuando no admiten los errores, no se puede aprender de los errores. Pero cuando uno reconoce que se ha equivocado, aprende. Y a veces la única forma que tenemos de aprender, especialmente los que son orgullosos, pedantes, etcétera, es a base de tortazos. Es así. A veces el Señor nos corrige de tal forma, no estamos tan dispuestos y Dios tiene que corregirnos con vara firme. Pero la Biblia nos invita a que nos dejemos corregir de otra manera para que podamos ser capacitados, para que podamos ser preparados. Y también nos dice una cuarta cosa que la Escritura hace con nosotros, es que es útil para ser instruidos. Verso 16 también, las Escrituras nos instruyen para que sepamos, para que conozcamos. Y solo cuando tenemos los conocimientos y la instrucción adecuada, podemos también instruir e impartir a otros ese conocimiento. Y aquí es la diferencia con respecto a la enseñanza. Aquí sí que habla de la preparación del conocimiento para que podamos dar conocimiento a otros. En su primera carta, Pablo le dice a Timoteo, a la hora de poner dirigentes en la iglesia, a la hora de levantar líderes, a la hora de poner gente al frente de la iglesia, le da unas instrucciones específicas. Y le dice, mira, pon gente y le da allí todos los consejos, las características de las personas que tenían que tener las personas para poder dirigir la iglesia. Pero le dice, no pongas a un neófito, es decir, a alguien que todavía no ha alcanzado la madurez suficiente para poder ponerse al frente de una congregación. Porque si lo haces, va a caer en trampa del enemigo. Por eso, la Biblia nos saca de esa condición y nos da el conocimiento, nos da todo aquello que necesitamos. Por tanto, el conocimiento sólido de las Escrituras nos prepara a nosotros mismos y nos capacita, ¿para qué? Para defender con argumentos eficaces, argumentos firmes y a la vez también enseñar a otros, redarguir a otros, corregir a otros, instruir a otros para que puedan ser válidos. E incluso a aquellas personas que se oponen al evangelio y al mensaje que estamos manteniendo, que estamos transmitiendo. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, estamos viviendo un tiempo complicado. Creo que todos sabemos que los tiempos complicados se van aumentando y la Iglesia necesitamos día tras día tener esa actitud correcta, esa actitud de atención, esa actitud receptiva. Necesitamos tener ese conocimiento sólido de las Escrituras para que podamos en el día a día, en el lugar donde estamos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en los colegios, en las universidades, tener el conocimiento y tener la enseñanza correcta para poder presentar defensa de nuestra fe y tener argumentos sólidos con los cuales refutar aquellas cosas que van en contra del Evangelio. Es una pena cuando nos acercamos en las universidades y encontramos nuestros chicos que se sienten avergonzados porque se burlan y a veces se quedan como callados. Necesitamos tener esa preparación, ese conocimiento para que podamos decir, podamos defender, podamos enfrentar, podamos refutar lo que estamos creyendo. Y eso significará una preparación. Necesitamos esa preparación. ¿Para qué? Como dije al principio, para que cuando llegue esa última etapa podamos extendernos, podamos dar fruto y fruto en abundancia. Es como cuando unos padres crían a sus hijos y después de la edad que corresponde salen de sus casas y forman sus familias. Esos padres se sienten satisfechos porque hicieron su labor lo mejor que pudieron posiblemente. Es verdad que no todos. Es verdad que también hay malos padres o padres negligentes. La Biblia nos enseña cómo debe ser un padre y también cómo debe ser un hijo. Pero que esos padres, cuando sus hijos marchan y se van quizás dos o tres, después saben que le van a llegar seis. Si se van tres, llegan seis más los añadidos. Y eso habla de fruto abundante, habla de multiplicación, fruto de extensión. ¿Verdad? Cuando tú tienes un apellido y tú tienes dos hijos, por ejemplo, tus apellidos, en este caso en España, pasan a ser el primer apellido y la familia se conoce por la familia del apellido del esposo. ¿Verdad? Hoy en día se puede cambiar, evidentemente. Pero de alguna forma estamos hablando de expansión, estamos hablando de fruto. Y en el ambiente espiritual, en el mundo espiritual, es lo mismo. Cuando damos fruto, cuando estamos preparados, estamos listos para poder sembrarnos en los demás. Estamos listos los creyentes para parir creyentes. Estamos listos los líderes para parir otros líderes. Estamos listos los pastores para parir otros pastores. Y ese es el sello del éxito de haber estado bien preparado. ¿Cómo sabemos que un líder es bueno? Cuando pare otros líderes. ¿Cuándo sabemos que un pastor está donde tiene que estar? Cuando pare otros pastores. ¿Cuándo sabemos que una oveja está sana? Cuando pare otras ovejas. Porque si no, significa que hay una enfermedad que impide el desarrollo correcto de esa oveja y no le permite parir. Que el Señor nos ayude en estas cosas. Porque como he dicho al principio, vienen tiempos complicados en los cuales el Señor nos invita a poder estar bien preparados. Y para estar bien preparados, la palabra nos prepara en todo aquello que necesitamos ser preparados. ¿Amén? ¿Lo recibe? Dígala que está a su lado. Creo que necesitas estar mejor preparado o preparada. Póngase de pie, por favor, y oramos al Señor en esta mañana y le damos muchas gracias. ¡Gracias!